Hola, mi nombre es Marcos Herrera y soy el director en el posgrado en Growth Hacking de IEBS. Previamente trabajaba como Growth Master en la unidad de Global Growth de eBay Classifieds y ahora soy Growth Manager en una agencia de marketing digital en España. En este posgrado vas a ver todo lo necesario para implementar un proceso de crecimiento en una empresa. Esto lo vas a ver tanto desde mi perspectiva dentro de la Enterprise como era eBay, como con los retos que me encuentro día a día en las pymes con las cuales colaboramos con nuestra agencia para potenciar su crecimiento. Dentro de este posgrado vamos a ver todos los contenidos necesarios para poder implementar y desarrollar una estrategia de Growth en nuestra empresa o proyecto personal o en la empresa en la que estemos trabajando desde cero con un bloque muy importante de Growth que nos va a permitir conocer exactamente qué significa el funnel de crecimiento que debemos implementar en nuestras empresas y cuáles son los frameworks de trabajo que necesitamos para poder llevarlo a cabo y después pasaremos al bloque de Marketing Data Driven. Marketing Data Driven empezaremos con un enfoque en analítica que nos va a permitir sacarle todo el jugo a la información que nos está proporcionando nuestra web y las acciones que ya estemos llevando a cabo para poder identificar rápidamente cuáles son las palancas de crecimiento necesarias o indispensables que activemos en nuestra empresa para poder desbloquear este crecimiento escalable y sostenible. Otra de las partes que vamos a trabajar en el posgrado en Growth Hacking son la automatización, implementación de scripting y pues también la parte mínima de código que necesitamos para poder hacer que todas estas estrategias de crecimiento sean eficientes y puedan proporcionarnos el máximo de cada una de ellas. Este posgrado es perfecto para el alumno que tanto está desarrollando un proyecto propio y necesita contar con conocimiento técnico y táctico y estratégico para poder hacer crecer su propio proyecto o bien para aquellas personas que estén al cargo a la responsabilidad de conseguir el crecimiento dentro de sus empresas. Es un perfil que puede trabajar tanto en gran empresa como en startup como en cualquier tipo de empresa. Todas las empresas quieren crecer y la demanda del Growth cada vez es más fuerte y es un rol que se está desarrollando muchísimo y para el cual nosotros podremos dar una respuesta. ¿Te apuntas al reto? Te espero en el posgrado.